¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a hablar a usted de tres eventos que van a suceder este año. Estos eventos están interrelacionados y tienen que ver directamente con lo que la fecha es quizá lo más importante que le ha ocurrido no solamente a la sociedad humana, sino al planeta entero desde el origen de la vida. Está por arrancar la colonización del sistema solar. Esto está sucediendo en medio de la vorágine de COVID-19. Afortunadamente COVID-19 está cercada por la ciencia. Lo hemos tenido informado de los esfuerzos que se hacen para hacer vacunas, de los progresos que han ocurrido al respecto, cómo están mejorando los tratamientos para las personas enfermas, etcétera. Y vamos a seguirlo haciendo de manera rigurosa. Del último mes para acá han ocurrido cosas realmente importantes en lo que a la lucha contra COVID-19 se refiere y el ritmo de desarrollo de nueva tecnología, vacunas, tratamientos, caracterización, etcétera, está aumentando. Esto sucede frecuentemente con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Según vamos adquiriendo nuevo conocimiento, el ritmo de adquisición de nuevo conocimiento y el ritmo de invención de nuevas técnicas aumenta. Simplemente vea lo que pasó con los teléfonos celulares. Durante muchos años, muchos años, es decir, como seis o siete años, los teléfonos celulares eran del tamaño y del peso de un ladrillo. Y luego, en un intervalo de tiempo muy breve, comenzaron a reducir su tamaño, a reducir su costo. Las baterías comenzaron a durar más de unas pocas horas, etcétera, etcétera. Este ritmo de desarrollo tecnológico ya empezamos a verlo con COVID-19. Y vamos a seguirle el pulso, pero no queremos dejar de lado eventos que van a ser mucho más trascendentes, emocionantes y complejos. Y que van a tener una huella mucho más profunda en nuestras vidas en los años por venir. El primero de estos eventos sucede el día de mañana, si todo va por buen camino. El proyecto espacial estadounidense, el proyecto espacial tripulado de los Estados Unidos, se interrumpió cuando el taxi espacial fue retirado. Esto sucedió hace ya bastantes años y el taxi espacial se esperaba que fuera rápidamente sustituido por un nuevo sistema, el sistema Constellation, luego se cambió de nombre a Orión. Total que el proyecto de la NASA de desarrollar un nuevo sistema de naves espaciales para mantener su presencia humana en órbita, cuando menos en órbita terrestre, se empezó a retrasar, empezaron a ocurrir problemas con el financiamiento. Mucha de la gente más brillante de la NASA empezó a ver que no tenía futuro su esfuerzo porque no existía la intención real, clara, sostenida, de impulsar el desarrollo de la tecnología aeroespacial tripulada en los Estados Unidos. Existía el proyecto para crear una serie de cohetes gigantes y naves espaciales que podrían en principio ir a la Luna y a Marte, pero la realidad es que el presupuesto era insuficiente, los proyectos estaban mal planteados y la gente más brillante empezó a salirse. Esto comenzó a cambiar de manera espectacular cuando se involucró la iniciativa privada. En la actualidad, para no meternos en demasiados detalles, existen varias empresas grandes que están participando en una competencia abierta para crear sistemas que puedan primero lanzar gente a la órbita terrestre para mantener un puente aéreo con la Estación Espacial Internacional con la intención de utilizar los mismos sistemas básicos, el mismo tipo de cohetes y cápsulas, etc., para luego llevar gente a la Luna y eventualmente a Marte. Esto hasta hace poco sonaba como una tontería, algo poco serio, hasta que la empresa SpaceX comenzó a cosechar éxito tras éxito. No es la única empresa que ha tenido éxito lanzando naves al espacio, naves no tripuladas, pero ciertamente es a la que le ha ido mejor. Pronto haremos una recopilación de lo que ha sido la presencia de las empresas privadas en el espacio y también vamos a hablar de los proyectos espaciales de países como China, Rusia, Japón, la India y otros que tienen mucho interés también en mantener una presencia humana constante en el espacio. Bueno, el asunto es que SpaceX comienza a lanzar cohetes a la Estación Espacial Internacional y estos lanzamientos empiezan a hacerse muy baratos, cuando menos para lo que se estaba acostumbrado en el mundo aeroespacial. El lanzar una nave no tripulada al espacio costaba varios centenares de millones de dólares a finales del siglo pasado. El mantener provista la Estación Espacial Internacional se hacía extraordinariamente costoso. Fue uno de los motivos por los cuales fue retirado el taxi espacial. Tenía tecnología vieja, era muy costoso su lanzamiento y cada vez que regresaba el taxi espacial había que someterlo a un mantenimiento tan caro que a la hora de hacer cuentas los expertos de la NASA, los administradores de NASA, empezaron a ver que este asunto de lanzar naves reutilizables al espacio no reportaba beneficios económicos. Se supone que lanzar una nave al espacio que puede regresar a la Tierra para que le dé usted un poco de mantenimiento y lo vuelva a lanzar, debería abaratar mucho el espacio. Y eso no pasó con el taxi espacial. Era muy caro ponerlo al día para luego lanzarlo de nuevo. Total que cuando empieza a operar SpaceX, al principio con algunos problemas, usted puede seguir su desarrollo en YouTube, en muchos videos, llega un momento en el que desarrollan un sistema que realmente es económico. Lanzan un cohete de dos etapas, órbita terrestre. Las dos etapas, como sucede con todos los cohetes, se van desprendiendo una y luego la otra. La nave que se encuentra en la punta entra en órbita y de manera automática se aproxima a la estación espacial y se acopla a ella. Este proceso de aprovisionamiento de una estación espacial por medio de naves automáticas no lo inventaron en los Estados Unidos. Fue utilizado por primera vez en la estación espacial Mir, si mal no recuerdo, la estación espacial exsoviética, luego rusa. Hubo por ahí un astronauta que subió a la estación espacial Mir siendo soviético y para cuando se regresó a la Tierra ya era ruso porque ya se había roto la Unión Soviética. Bueno, el sistema Progres, que tuvo un accidente serio, en una ocasión una de estas naves Progres se salió de control y chocó contra la estación espacial Mir y estuvo a punto de destruirla, se fue refinando y ahora funciona de maravilla. Durante un buen tiempo el aprovisionamiento de la estación espacial internacional se realizó exclusivamente con naves Progres, que de lejos se parecen mucho a las naves tripuladas Soyuz. Space X empieza a hacer sus lanzamientos sin un solo problema, logra colocar estas naves automáticas en la estación espacial internacional de manera regular y a bajo costo con un detalle adicional. Tanto la nave automática como las dos etapas del cohete que la lanza son reutilizables. Es realmente espectacular ver los videos en los que las etapas de este cohete, después de haber cumplido con su trabajo, se reorientan para poder frenar, prenden sus motores y luego descienden a tierra y aterrizan a pocos metros de la marca que se les pone como blanco, de manera automática. Estos descensos automáticos han ocurrido en tierra y en el mar. Lo que faltaba era probar este sistema, pero con una nave más compleja, una nave capaz de llevar personas. Tiene tiempo que Space X viene desarrollando el sistema Dragon en competencia con empresas como Boeing y otras. Todos quieren hacer naves tripulables para lanzarlas al espacio y poder venderle a la NASA servicios de lanzamiento de astronautas. Pero el proyecto Dragon funcionó tan bien que es el primero en recibir la licencia para lanzar astronautas. El 20 de abril de 2019 ocurrió el único problema real que ha tenido la empresa Space X con el desarrollo del sistema Dragon. Una cápsula fue destruida como consecuencia de una explosión. Se pudo determinar cuál era la causa del problema y se pudo eliminar. Para esto hay que decir que ya se ha colocado una de estas naves, una nave Dragon no tripulada, en órbita terrestre, y se ha acoplado exitosamente con la Estación Espacial Internacional. Esto sucedió hace poco. Para hacerle corta la historia, una historia que usted, si quiere, puede seguir en internet o si quiere que se la narremos más en detalle, pues nada más nos lo ponen los comentarios aquí abajo o se comunica con nosotros por las redes sociales. Si todo va bien, el día de mañana, 27 de mayo de 2020, a las 4 horas y 33 minutos, pasado meridiano, es decir, a las 16 horas 33 minutos, tiempo del este de los Estados Unidos, habría que restarle una hora a ese numerito para tener la hora de la Ciudad de México. Es decir, a las 15 horas con 33 minutos, si todo va bien, será lanzada la nave Demo-2, demostración número 2, con Douglas Hurley y Robert Benjen. Estos investigadores, estos astronautas, se van a convertir en los primeros astronautas estadounidenses en ser lanzados desde una nave estadounidense desde el fin del proyecto del taxi espacial. Han sido lanzados muchos astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional, pero siempre desde Baikonur y siempre en sistemas Soyuz. Por primera vez en mucho tiempo, los estadounidenses vuelven a lanzar gente al espacio con cohetes hechos en los Estados Unidos. Y estos dos astronautas se van a convertir en los primeros en ser lanzados al espacio en una nave construida y operada por una empresa privada, por SpaceX. Es la primera vez en la historia en la que se realizan vuelos comerciales al espacio. ¿Se acuerda de 2001, Odisea del Espacio? ¿Se acuerda de este avión espacial de la compañía Panam que está llevando al Dr. Floyd a la estación espacial? Bueno, esta nave es más estrecha, no tiene sobrecargos, no dan comida a bordo como aparece en la película, no es de la compañía Panam que ya no existe, y la Estación Espacial Internacional no tiene forma de anillo, pero por lo demás se está haciendo realidad. Los vuelos comerciales al espacio inicialmente con pocos astronautas y un costo muy elevado por astronauta, pero bueno, ahorita le platico para dónde va SpaceX, es algo realmente espectacular. Si todo sale bien entonces, esta nave va a partir hacia la Estación Espacial Internacional y un día después, el día 28 de mayo, se acoplará con la Estación Espacial Internacional. Usted dirá, bueno, ¿y por qué tanto tiempo? Mire, en otra ocasión vamos a meternos en detalles, pero cuando usted lanza una nave hacia la Estación Espacial Internacional, a veces pueden pasar días antes que se pueda ajustar la órbita de la nave a la órbita de la Estación Espacial Internacional y poder acoplarla. Tiene bastantes complicaciones. Así que el que el acoplamiento ocurra un día después del lanzamiento es algo realmente notable. Va a ser un proceso acelerado. Estos astronautas se van a quedar cuando menos por 30 días, probablemente hasta por 119 días, y regresarán en el caso más extendido el 23 de septiembre de este año. El sistema que se va a utilizar, el sistema Dragón, es en esencia igual a los sistemas que ha venido utilizando SpaceX desde hace algunos años para mantener provista la Estación Espacial Internacional. Solo que la nave que están lanzando es un poco más grande. El cohete es un poco más grande también. Este cohete, al igual que los cohetes que ha utilizado SpaceX, es 100% reutilizable. Así que le recomendamos entrar a la canal oficial de SpaceX en YouTube para ver el lanzamiento. La cobertura para el lanzamiento comenzará como 4 horas antes. Con entrevistas, con comentarios, con lo que usted quiera. Obviamente todo en inglés. Ni modo. Pero en general las coberturas de SpaceX, los hemos seguido en otras ocasiones, son bastante atractivas. Así que si tiene tiempo y es muy probable que lo tenga debido a esta emergencia, pues aproveche el tiempo y sin salir de su casa participe en vivo del inicio de la colonización del Sistema Solar. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Espérenme al final de esta capsulita porque le quiero dar otros dos datos por allí y ahorita redondeamos la historia. Por cierto, estos astronautas van a ser llevados desde el lugar en donde los visten y todo hasta el cohete en un automóvil Tesla modelo X. Acuérdese que el dueño de Tesla es también el dueño de SpaceX, Elon Musk. Acuérdese, por cierto, también que en, por ejemplo, en la novela Contacto, en la novela, no en la película, una buena parte de lo que transcurre importante en la novela, es apoyado por un tipo muy brillante, un ingeniero muy talentoso que genera un superimperio económico y de allí saca dinero para crear la nave espacial para la doctora Arraway. Aquí hay un cierto paralelo. Esta nave no es interestelar, pero pues que carambas. Estos astronautas van a ser llevados entonces a su cohete en un automóvil particular, un Tesla modelo X. Y por cierto, como parte de la demostración previa de la capacidad tecnológica de sus sistemas, en una ocasión fue colocado un automóvil Tesla con un monigote vestido de astronauta y fue lanzado al espacio y ahí está dando vueltas. Fue todo un shock publicitario lanzar un automóvil al espacio. Bueno, esta cápsula es un anticipo de lo que viene. Más adelante en distintos momentos e intercalado con nuestro reporte sobre COVID-19 vamos a hablarle a usted de lo que han sido el desarrollo de la exploración espacial tripulada por empresas privadas y qué papel va a jugar la NASA en todo este asunto y qué papel van a jugar las otras agencias espaciales. ¿Por qué demonios de pronto hay tanto interés en ir al espacio? Se lo adelanto. Hay un interés económico fuerte y esto es bueno y también peligroso porque puede generar sacadas de lengua bofetones o algo peor. Bueno, esto es lo que va a suceder mañana dentro de un par de poco menos de dos meses va a ocurrir otra cosa importante que está relacionada. Si todo va bien el 17 de julio de 2020 va a ser lanzada la sonda Mars 2020 es decir Marte 2020 se ofrecieron varios nombres por allí incluyendo los nombres de algunas científicas desgraciadamente el nombre final que quedó no está tan comprometido con astrónomas famosas o con científicas famosas el nombre para esta sonda es Perseverancia Perseverance esta nave automática es muy parecida al Curiosity que actualmente camina en la superficie de Marte es un poco más grande es más o menos el tamaño de un Jeep un Jeep grande esta nave tiene una serie de sensores muy avanzados laboratorios automatizados en su interior al igual que el Curiosity pero claro esta sonda es más moderna y tiene la distinción en ser la primera sonda automática de exploración dedicada principalmente a la paleontología el primer objetivo de la misión Mars 2020 es el de localizar evidencia de vida antigua en Marte y si esto todavía es posible encontrar vida activa en Marte en este momento es el primer objetivo de esta misión ¿qué tiene que ver esto con el lanzamiento de la nave dragón? tiene tiempo que se habla al principio parecía una cosa poco seria ahora resulta que va muy en serio que existe la intención directa como parte de un programa estratégico en los Estados Unidos y en otros países de colonizar la luna y colonizar Marte es un es un proyecto que cada vez hace más sentido económico el colonizar la luna y colonizar Marte podría producir mucho más dinero que lo que cuesta enviar gente allá y hacerles lugares en donde vivir y mantenerlos bien provistos parece que se puede producir mucho más dinero simplemente haciendo minería eso también lo iremos tratando más adelante en su momento pero ya hemos llegado al punto en el que no colonizar la luna implica una pérdida económica por dinero que se podría generar y que no se está generando en el momento en el que se involucra la necesidad bueno el interés económico en un proyecto en ese momento el proyecto recibe dinero el desarrollo de la energía nuclear por mucho tiempo fue una locura una tontería hasta que de pronto se vio la posibilidad de desarrollar armas nucleares reactores y entonces apareció el dinero lo mismo está pasando con la ingeniería genética durante mucho tiempo la ingeniería genética fue un juguete caro para los científicos que trabajaban en universidades pero ahora la ingeniería genética es la que está generando los mejores prospectos de vacuna contra COVID-19 entonces de pronto la ingeniería genética es una actividad valiosa en términos económicos sociales ahora sí está apareciendo el dinero bueno lo mismo está pasando aquí Marte es un planeta con una atmósfera muy tenue es casi como si no tuviera atmósfera tiene una presión en la superficie de 7 milibares la presión a nivel del mar es de 1024 milibares la presión a nivel de la superficie en Marte es casi cero da la impresión de que vivir en Marte debe ser dificilísimo pero resulta que Marte tiene una serie de virtudes que le podrían hacer relativamente fácil a una colonia establecerse y crecer con rapidez eso también lo vamos a platicar pronto hay varios lugares en la superficie de Marte en donde existen elementos muy interesantes que podrían tener un enorme valor comercial y acuérdese que Marte la luna y todo el resto del sistema solar excepto la tierra no tienen un ecosistema que proteger así que allí si se puede mandar utilizando las técnicas más cochinas que quiere usted más eficientes para extraer minerales baratos no tiene usted que luego recuperar el terreno para que crezcan arbolitos y todo el rollo y esto por un lado podría darle un descanso al ecosistema terrestre de nuestras actividades mineras que son muy agresivas y podría abaratar mucho el costo de ciertos productos que en la actualidad son caros porque la minería asociada con la materia prima para esos productos está saliendo cara por los esfuerzos de salvamento ecológico estoy adelantando un poquito lo que vamos a tener que discutir con detalle en varios momentos a lo largo de este año la sonda Mars 2020 entonces va a buscar vida y evidencia de vida antigua y en el camino va a continuar de una manera más avanzada con el proyecto de prospección geológica de inspección geológica de la superficie de Marte que viene haciendo la sonda Curiosity y han hecho otros robotitos en la superficie de Marte por ejemplo Spiritu y Oportunidad Spirit and Opportunity dos robots del tamaño de una caja de zapatos grande un poquito más grandes dos robots del tamaño de un televisor de los viejos que caminaron por la superficie de Marte durante más de una década y que encontraron cosas muy interesantes el levantamiento geológico que va a hacer esta nave permitirá entre otras cosas determinar la presencia de vetas de valor comercial potencial así que esta sonda va a realizar dos trabajos uno de investigación de ciencia básica y por el otro un levantamiento geológico previo a la colonización el tercer tema del día de hoy que está relacionado tiene que ver con una sonda automática que ya lleva varios años en el espacio la sonda Osiris-Rex así se llama Osiris-Rex búsquela en la Wikipedia es una nave automática lanzada el 8 de septiembre de 2016 en Cabo Cañaveral esta nave un peso de un poco más de dos toneladas viajó hacia el exterior del sistema solar y por fin el 3 de diciembre de 2018 la NASA pudo anunciar que esta nave estaba prácticamente capturada por el increíblemente débil campo gravitatorio de un asteroide el asteroide Bennu B B grande E N N U Bennu búsquelo así en la Wikipedia este asteroide ha sido estudiado desde entonces por esta sonda automática se ha podido determinar la presencia de algo de agua y de algunos minerales interesantes si todo sale bien este año a finales de agosto la sonda se va a acercar a la superficie de Bennu y la va a tocar por un momento va a tomar algo del polvo que se encuentra en la superficie y luego se va a alejar la intención es la de capturar este material y luego regresar a la tierra y dejar de caer la cápsula con estas muestras de pasaditas esto ya se ha hecho antes los japoneses lo han hecho vaya ya tenemos varias muestras de asteroides tomadas por sondas automáticas de otros países esta va a ser la primera vez que los estados unidos trae una muestra del contenido de un asteroide aquí a la tierra que tiene que ver esto con las otras dos misiones anteriores bueno este asunto de ir a visitar asteroides para sacar muestras que es algo a lo que se han dedicado los proyectos espaciales de varios países diferentes no es nada más un alarde de tecnología una de las primeras formas de obtener beneficios económicos fuertes del espacio consiste en seleccionar un asteroide desviarlo suavemente es mucho más fácil de lo que usted se imagina es baratísimo irle cambiando poco a poco su órbita lo va acercando usted a la tierra y por fin lo pone en órbita lunar una vez en órbita lunar lanza gente y robots a la superficie del asteroide y de plano lo rapa lo va pelando capa por capa le va sacando todo el material que tiene lo va purificando repito sin necesidad de proteger ningún ecosistema usted puede utilizar las técnicas que se le antojen las más baratas las más eficientes aunque sean cochinas y la materia prima la lanza usted a la tierra se estima uno de los asteroides visitados por sondas japonesas los datos se los daremos con más detalle en otra ocasión se estima que tiene un valor económico inicial de no menos de 86 mil millones de dólares el costo de desviar este asteroide ponerlo en órbita lunar y luego explotarlo es mucho menor así que los beneficios económicos que se pueden obtener son enormes la sonda OSIRIS-REx no nada más va a tomar muestras de la superficie de este asteroide para hacer un alarde no miren aquí este puñado de tierra que tengo aquí en la mano viene de un asteroide francamente eso sería una tontería esta sonda va a tomar muestras de este asteroide para poder analizarlas con detalle aquí en tierra y ver qué se puede sacar por un lado qué información científica se puede obtener de este asteroide pero de manera más importante ver qué minerales se podrían sacar si este asteroide es arreado poco a poco para ponerlo en órbita alrededor de la luna y explotarlo en los tres casos estas sondas automáticas van a generar de manera explícita van a generar información bueno dos sondas automáticas y una nave tripulada van a participar en el proceso de colonización del sistema solar la vida probablemente nació en nuestro planeta hace unos cuatro mil cien millones de años o más hay mucha discusión sobre qué tan válidas son las evidencias de vida tan antigua otro día lo platicamos usted nos dice cuándo el asunto es que desde que nació la vida hasta este momento hasta donde podemos decirlo ningún organismo ha logrado establecerse con éxito fuera de la tierra si ha habido organismos que han sobrevivido en otros planetas por ejemplo bueno en otros cuerpos fuera de la tierra la sonda Surveyor 12 bueno una de las sondas Surveyor descendió en la superficie de la luna estas sondas automáticas fueron enviadas en la década de los 60 hacia la luna para hacer la prospección previa a las visitas de las naves Apolo el Apolo 12 descendió muy cerca del Surveyor 3 me parece a poco 100 metros 200 metros del Surveyor 3 los astronautas del Apolo 12 recuperaron una cámara y en uno de los cables se había puesto un cultivo de bacterias y esas bacterias todavía estaban vivas cuando fueron recogidas varios años después por la nave Apolo 12 es probablemente el único o casi el único caso de organismos terrestres que intencionalmente han sido enviados a otro objeto del sistema solar estos organismos no lograron colonizar a la luna se quedaron guardaditos en el interior del Surveyor nunca antes en toda la historia de la vida algún ejemplar de esa vida de nuestro planeta había abandonado la tierra para establecerse definitivamente afuera en otro rincón del sistema solar lo que estamos viendo es el inicio de ese proceso si ese proceso tiene éxito y francamente no puedo ver por qué no va a tener éxito es un proceso en el que no solamente van a participar los Estados Unidos le digo la mayoría de los países que tienen proyectos espaciales vigentes tienen el mismo interés el mismo interés económico en establecerse fuera de la tierra si esto tiene éxito en cuestión de pocos siglos vamos a cubrir el sistema solar que vaya a ser una cosa decente o no que vaya a estar libre de guerras o no ese es otro asunto no hay forma de saberlo pero va a ocurrir y una vez que eso ocurra solamente nos va a quedar una última frontera por conquistarlo la frontera de las estrellas es algo realmente emocionante lo que está por ocurrir usted puede asistir sin salir de su casa simplemente buscando los sitios electrónicos que corresponden a SpaceX a Mars 2020 y a Osiris NASA búsquelos así en internet y que no se le olvide el día de mañana estar atento al sitio web de SpaceX desde unas cuatro horas antes del lanzamiento para que pueda usted seguir paso a paso lo que sucede y finalmente bueno como remate lo invito a que busque una novela corta de Isaac Asimov de Isaac Asimov de Ray Bradbury perdón la va a encontrar con relativa facilidad en internet se llama Las maquinarias de la alegría búsquela gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias y enrique gana y enrique gana y enrique gana y enrique gana de los ángeles Gracias.